¡Suscríbete al canal! Destinada a crecer una de las ciudades más importantes de la península itálica, el Senado te ordena dar codijo a quienes quieren establecerse allí y garantizar el abastecimiento de víveres. Desarrolla la ciudad hasta que disponga de 10 viviendas tipo casa, establece rutas comerciales e intercambia hierro por harina, satisface las necesidades alimenticias de los ciudadanos. Nada más comenzar, lo primero que hay que destacar es que a diferencia de los anteriores juegos de la serie, este capítulo da una vuelta de tuerca a su sistema de juego, ya que en esta ocasión todo está mucho más enfocado hacia los apartados de gestión y gobierno, dejando algo más de lado el aspecto militar. Es por ello que su jugabilidad está ahora mucho más cercana a la de títulos como el reciente Caesar 4, en donde como gobernantes de una ciudad romana tendremos que atender las demandas de los ciudadanos según la clase social a la que pertenezcan, para que así nuestra población sea lo más feliz posible y no deje de crecer. Este trabajo es poco agradecido. En cualquier momento. Pero la cosa no es tan sencilla, ya que habrá que saber seguir ciertas pautas estratégicas, debido a que cualquier decisión que tomemos afectará directamente a lo que nos rodea, puesto que todo está interconectado entre sí, preocupándonos de cuestiones como que el agua llegue a todas partes, o el abastecer los almacenes de materias primas y los alimentos que necesiten. Por su parte, el aparzado militar también estará presente, pero sólo de una forma muy superficial, ya que aunque podremos construir cuarteles y reclutar soldados para que defiendan nuestra ciudad o ataquen otros poblados, nuestras tropas actuarán de forma completamente automática, sin que podamos tomar el control directo de sus acciones, limitándonos sólo a las órdenes más básicas. Respecto a sus modos de juego, contaremos con varias posibilidades entre las que escoger. En concreto tendremos el modo tutorial, el modo ciudades de Roma, el modo misiones del César, y finalmente el modo desafíos, contando cada uno de ellos con sus propios objetivos que hemos de conseguir superar. En cuanto a su apartado técnico, el título presenta un nuevo motor gráfico adaptado para esta nueva mecánica, haciendo gala de un muy correcto nivel de calidad, pero sin que por ello sea necesario poseer un equipo de última generación para poder jugarlo con total fluidez. Ya por último, destacar que como ya es habitual en todos los juegos distribuidos por la compañía FX Interactive, el título está completamente traducido y doblado al castellano, con un doblaje de las voces a nivel profesional realmente excelente. En conclusión, estamos ante un muy buen juego de estrategia de gestión que gustará a los aficionados del género, y al que como único detalle negativo que se le puede achacar, es la falta de alguna modalidad online que le ayude a alargar aún más su durabilidad, sobre todo teniendo en cuenta que su dificultad en el modo principal no es muy elevada. Además, no podemos olvidar que su mecánica se aleja completamente de la acción, como pasaba en los anteriores Imperium, estando ahora más pensado para quienes busquen un título, en donde ante todo predomine más la inteligencia que la habilidad con el ratón. Imperium Civitas está ya a la venta en España a un precio recomendado de tan solo 19,95 euros, en exclusiva para la plataforma PC. Imperium Civitas está ya a la venta en España a la venta en España a la venta en España.